este no está en la cuenta que hay de saikaiyo te cagas y me estoy dando cuenta el que tampoco está es ese de que sale como se dice cami megaman shida arthur ya que se iba a parar tío no 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 cuánto daño hizo toy story match ostia me queda mirando la hélice y me lo he comido como un señor avec con e e y e e ya un punto que te creas que a sus pies he ido derecha por el día está mirando el chat bueno, gracias, es parte de la gracia del juego pero el hecho de que tú necesitas un impacto para irte al carrer sin embargo ellos vengan a comer balas hostia esto es rollo cub head macho, en cuanto te descuidas vos el incao de los enemigos no se como me da cuenta, he puesto una estrellita y un... no sé por qué ah, no se ve mal, que no se veía digo, hostia, no joda no, no, se ve bien a mí, lo que pasa es que es la primera vez que juego me lo dije, joder, qué manta eres no sé ni por dónde me vienen literalmente esto hubiese molado con una licencia de Toy Story eh, dos cojones si lo haces, lo haces bien, eh, hijo puta que casi me lo como no sé muy bien cómo funciona eso sé que tengo estrellas arriba en la del nombre las tengo qué guapo me tirará espadas, claro hostia, qué cabrón no me lo esperaba venga, una rápida más a este ya cambiamos que son teledirigidas y me voy para abajo pensando que no me va a dar me cago en tu puta madre iba a decir hostia puta madre mía, chaval pero de cuál estáis hablando ahora de Satur y de de control y no sé qué ¿de qué habláis? que me he perdido hostia, puta venga venga, que viene el boss ya mucho está tardando buen dios un patito de goma tiene que ser un patito de goma esto bueno, casi oh, creía que pasaba hostia, tú vale, supongo que haces cadena y os vas aumentando el daño ¿no? contra más en cadena tengáis y los mates ah, el sega ahora lo ponemos si queréis lo que pasa es que sin volante estas cosas pues claro pues pierden un poquito hostia, van folladísimos estos, ¿eh? que no se note la inspiración ni siquiera si me hace cabrón solo ver qué enemigo viene ahora y ya que me está container ah, hijo puta, macho por centrarme en eso para que me dé más puntos hostia, ya se ha puesto la cosa chunga, ¿eh? no, si va a matar el perro no jodas porque una planta carnívora que más da el piso de arriba